Con diversas actividades pedagógicas, lúdicas, artísticas, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer en la industria licorera del Cauca. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer para las compañeras de aquí de la industria licorera del Cauca. Esta es una fecha muy trascendental en nuestro medio, destacando y reconociendo la lucha que ellas han tenido en diferentes campos de la vida, especialmente en este caso el campo laboral. Realmente este es un homenaje que nos demos por su esfuerzo, por su dedicación, por su compromiso con la empresa de los Caucaños, reconociendo en ustedes el trabajo día a día que hacen, porque la empresa sea la mejor empresa del mantenimiento del Cauca. Buenísimo, primero que todo damos gracias a Dios y a tener un trabajo como el que tenemos aquí en la industria licorera, que es una empresa increíble con nosotros. Por ejemplo, los trabajadores tenemos muchos beneficios. Para la familia ILC es vital resaltar la dedicación, esfuerzo y trabajo de nuestro talento humano, cimiento fundamental de nuestra empresa. Me parece un gusto tan maravilloso que tengan en cuenta este día, sabiendo la mujer como es, lo luchadora que puede ser y como puede salir adelante y como podemos demostrarle a todos que nosotras no somos el sexo débil, sino el sexo más fuerte a seguir. El sexo más fuerte es sobre todo la unidad, juntas para poder lograr que se cumplan todos nuestros sueños, que no nos excluyan de todos los derechos que tenemos. De verdad muy agradecida, el evento súper maravilloso, muchísimas gracias de verdad a ustedes también por hacer parte de este evento tan importante. 16, doctor Parichón, número 16. Por sus valores, virtudes y derechos, feliz día mujer, industria licorera del Cauca. Cauca, territorio de paz. Gracias. 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 Gracias.